La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, sostuvo que ya se tiene un avance en la auditoría del Hospital El Salvador, en el cual se identificó un gasto de 28 millones de dólares y asegura existen siete hallazgos. Actualmente nos mantenemos con los paquetes, los cuatro paquetes de los siete que conforman la construcción del hospital. En ese sentido nosotros ya logramos identificar que existe un poco más de 28 millones el gasto que se ha generado en estos cuatro paquetes. Habría que determinar luego posteriormente los tres paquetes faltantes. También se ha identificado un gasto de 39 millones de dólares para la compra de insumos médicos para el nuevo hospital. Se están utilizando de fondos del Seguro Social para el equipamiento del Hospital El Salvador. Entre ellos también está relacionado un monto para pago de incapacidades que se están realizando y también para la compra de insumos consumibles como mascarillas, alcohol gel, que le han trasladado a lo que es el Ministerio de Salud. En cuanto a las donaciones, se agregó que se han tenido más de 45 millones de dólares, 208 mil destinados al Ministerio de Obras Públicas, 43 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores, más de 662 mil para la Dirección de Medicamentos, 1.1 millones a CEL y 175 mil al Ministerio de Salud. Rivas sostiene que aún están pendientes con la información de la entrega de paquetes por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe de Marcela Rivera.